¿Qué tal chicos y chicas? Esto es Dream Gamer Notices ¿Qué hay gamers? Para este mes de junio traemos lo mejor de noticias acá en Dream Gamer Notices Así que prepárate, siéntate, ponte cómodo y toma tu juguito Kers y disfruta de estas noticias ¡Vamos loco! ¡Vamos loco! Esto va a estar solamente una vez en repetición y no va a haber otra exclusiva como esta Adicional nuestros amigos de Epic nos están preparando una sorpresa Para todos aquellos que iniciemos sesión ese mismo día del 4 de junio a partir de las 6 de la mañana hora El Salvador y 7 de la mañana México Vamos a estar obteniendo automáticamente una pantalla de carga Así es, una pantalla de carga del juego y también música exclusiva de la sala de este evento Así que señores, yo creo que tenemos que estar atentos a todas estas revelaciones que ya Epic Game nos está dando Incluso también para los que están pendientes de Club Fortnite, se vienen cositas bien tochas para todos ustedes Así que pendientes y dejo con escenas de este evento Hola chicos, hoy les traigo otra noticia importante El mes que viene empezará muy fuerte y Sony será la gran responsable de ello Porque acaba de anunciar que el próximo 2 de junio realizará un nuevo State of Play El cual no se centrará en esta ocasión en un único videojuego La presentación tendrá a lugar la noche del 2 al 3 de junio a partir de las 0 horas en España 5 de la tarde hora México, 4 de la tarde hora El Salvador Y se espera que tenga una duración de unos 30 minutos Así que anótalo en tu calendario Y para este jueves 2 de junio señores se viene la colaboración por parte de Fortnite y Pac-Man Ojo que nuestros amigos de la web oficial de Pac-Man Usando el traductor de Google, claro Nos mencionaron que van a venir elementos con el motivo de Pac-Man O sea, puede ser que sean objetos cosméticos con motivo tanto del personaje Como de los fantasmas que les persiguen en sus juegos Y en lugar de una skin obviamente del personaje Pero teniendo en cuenta de que Fortnite y Pac-Man van a tener esta colaboración Puede ser, puede ser que llegue una skin de dicho personaje Pero eso es descartable por el momento porque no hay nada oficial De igual forma chicos, si tú quieres apoyarme en esta ocasión Usando mi código creador de Kike Pixeles Te lo voy a agradecer muchísimo porque usando este código También vas a apoyarme en el contenido que yo subo a mi canal Y también en Facebook Así que pendientes chicos, utilicen Kike Pixeles en tienda de Epic Games O tienda de Fortnite Hey locos, tenemos en PlayStation Blog una noticia importante Y quiero mencionarlo como humilde opinión Por favor no te adelantes a las nuevas suscripciones que tiene PlayStation Porque puede ser que te lleves una sorpresa Pero primero deja que te cuente la noticia para que sepas por qué es que tienes que esperarte a suscribirte a PlayStation Plus Primero que nada ya se dieron las fechas exclusivas O sea que se van a dar como previstas en los diferentes países y continentes Para poder utilizar esta nueva suscripción de PlayStation Plus Te menciono las fechas y te menciono los países que están disponibles esta suscripción Ojo, primero que nada Japón está previsto el 1 de junio Y puede ser que sea entre el 1 al 2 de junio por la hora local En América ya está previsto que va a ser para el 13 de junio Así que apúntalo en tu calendario Y por último nuestros amigos de Europa, Australia, Nueva Zelanda Van a tener previsto esta nueva suscripción hasta el 22 de junio Puede ser que se extienda hasta el 23 la apertura de estas suscripciones por la zona horaria local Ahora déjame contarte cuáles son los tipos de suscripciones que vamos a tener disponibles nosotros como Latinoamérica Ojo, te estoy contando esto porque es lo principal, ¿verdad? Lo que nos interesa Al punto, ¿eh? Primero que nada vamos a tener disponibles 3 suscripciones La primera es PlayStation Plus Essential La segunda es PlayStation Plus Extra Y por último la PlayStation Plus Deluxe Ojo que con esta, te pongo comillas, la PlayStation Deluxe va a tener solamente mercados específicos O sea que puede ser que esté en tu país o puede ser que esté al país aledaño Pero esto depende mucho de cómo se juega esto, Sony, a este tipo de estados, ¿eh? Quiero explicarte la primera suscripción que es PlayStation Plus Essential No tiene nada de astral Simplemente es el mismo suscripción que tú tienes siempre cada mes con ellos Como lo has tenido con esta PlayStation Plus que va a quedar de pasada Pues, ¿cuáles son los beneficios? Simple Dos juegos mensuales descargables Ahora dependiendo tu consola, ¿eh? PlayStation 4 y PlayStation 5 Descuentos exclusivos Almacenamiento en la nube para juegos guardados Acceso al multijugador Ojo, no hay cambios para los miembros actuales de PlayStation Plus en este nivel Así que para esto no hay nada nuevo Que es solamente lo mismo que hemos recibido siempre cada mes Y si hablamos de los costos, estamos hablando también de los cambios de tarifa En esta ocasión se mantiene para Latinoamérica el $6.99 mensual $16.99 trimestral Y $39.99 en la suscripción anual Para la siguiente suscripción que se llama PlayStation Plus Extra Te explico un poco de lo que te ofrece En primer lugar, ofrece todos los beneficios del nivel esencial Adicional, te agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos más divertidos Que están en PlayStation 4 y PlayStation 5 Incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios Y también de socios externos Ojo con esto porque aquí vienen otras compañías de videojuego Que van a estar participando para poder brindarnos a nosotros como usuarios Estos nuevos juegos y adicional juegos que no están dentro del catálogo normal de PlayStation Studios Así que al final estos juegos también del nivel extra se pueden descargar para jugar O sea, es un beneficio bastante bueno para empezar En cuanto a los precios es que ahí es donde cambia la cosa En Latinoamérica, que es lo que nos interesa Van a tener los precios siguientes Por ejemplo, la mensualidad va a costar $10.49 La suscripción trimestral va a tener $27.99 Y la última, que es la anual, va a costar $66.99 Quiero explicar y me quiero detener acá como un comentario personal Si tú te estás animando a poder suscribirte este 13 de junio En esta PlayStation Plus Extra, o sea, este tipo de suscripción Te aconsejo que puedas probarlo por lo menos un mes Muy necesario que tú te lances ya a poder probarlo, ¿verdad? Pero sí, es mejor probarlo de un mes Para que tú veas cuáles son los catálogos de juego que tiene Porque hasta donde yo sé Hay algunos catálogos de juego que están buenísimos Que son taquilleros, como menciona Que es Spider-Man, Miles Morales También está Uncharted También está Infamous Y algunos otros que vienen también agregados En esta suscripción de PlayStation Plus Extra Solo quiero decirte Mantente alerta mejor y sé prudente antes de suscribirte Es mejor suscribirte en un mes Y evitar suscribirse anual Porque sabes que puede ser que cambie todo esto O puede ser que el catálogo no te parezca Lo mejor es que tú puedas probar esta suscripción Como consejo o como sugerencia personal Y puedas suscribirte el primer mes nada más Para que tú puedas ver el catálogo Y no te vayas a decepcionar por los juegos que vengan adicional Que no te gusten Así que, ojo con eso Y claro, llegamos a la última suscripción Que va a estar disponible para Latinoamérica Y esta es la PlayStation Plus Deluxe Donde combina la PlayStation Esencial, Extra y Premium Entonces te la vuelven una sola Pero aquí es donde se vuelve bien complicada la explicación Porque todavía no nos han especificado Cuáles son los países que van a tener esta suscripción En Latinoamérica Por eso se deja entre comillas Que son mercados específicos O sea, ciertos países van a tener esta oportunidad De tener la suscripción Pero otros vamos a quedar a la espera ¿Por qué? Porque vivimos en Latinoamérica Latinoamérica, locos Y si hablamos de los precios Estima lo siguiente Si tú tienes acceso al PlayStation Plus Deluxe Vas a tener el cargo de $11.99 Si lo haces mensual Y si lo haces trimestral Vas a tener el $31.99 el pago Y si es anual Vas a tener entonces $76.99 el pago por esta suscripción Así que están todas las menciones Acerca de estas suscripciones Pero la que a ti te convenga Pues tú sabes que lo vas a poder utilizar Y todo es bienvenido para nosotros Los gamers, locos Y esto fue todo Acerca de Dream Gaming Notices Recuerda que puedes seguir mis canales En Instagram, Facebook Y también en Youtube Para que puedas enterarte de muchos más Tanto de noticias como gameplay Así que, locos Nos vemos al siguiente Dream Gaming Notices ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!